¿Qué es la ley de humedales? ¿Qué es la ley de humedales? Confunden las voces Que nadie se reconoce en las fotos de la niñez Ahora que son horas distraídas Que la memoria caída por los espejos se fue Ahora que ocurrió el próximo instante Que atrás quiso estar delante Y ayer pasó el porvenir Ahora que los colmillos afloran Pues no imaginas la aurora de qué lado va a venir Yo voy donde la tierra no miente Donde el aire está caliente Por el fuego de recién Sigo porque tu mano en mi frente Es un crédito evidente Y es una deuda también Sigo porque tu mano en mi frente Es un crédito evidente Y es una deuda también Aquí donde se borra lo escrito Donde ruego y necesito no hayan donde resonar Aquí donde la palabra sobra Donde lo rancio se cobra Hasta el segundo final Aquí nadie ignora que lo incierto Va del veredicto experto Hasta la señal de la cruz Aquí bien se sabe quién es donde Nunca amanece Se esconden para no herirse del luz Ahora que se ha dormido hasta el viento Y hay un animal adentro Que a nadie deja soñar Hoy con los viejos despabilados Por senderos demorados Que ya supimos andar Hoy con los viejos despabilados Por caminos demorados Que ya supimos andar Aquí donde los altos escaños Los de siempre y los de antaño Mudan la décima piel Aquí faltan la sangre y su brillo Y lo que viro al amarillo Ya no va a reverdecer Con un aliento que ya no es mío Sigo remontando el río Como mil veces lo haré Que en el corazón la sudestada Mantiene el agua empacada Pero la suelta después Ahora que en el barrial de la historia El burrito de la noria Cayó en el surco final Voy con los sedientos y olvidados Con la llaga en el costado Con la llaga en el costado Que a veces vuelve a sangrar Demasiadas aves Las que esperan Que vuelva la primavera Para iniciar su quehacer Yo prefiero a la diuca que canta Y en la noche se adelanta Pa' que empiece a amanecer Yo prefiero a la diuca que canta Y en la noche se adelanta Pa' que empiece a amanecer Quiero expresar mi agradecimiento personal Y creo que es representativo Del resto de la ciudadanía Hacia las múltiples organizaciones Que vienen manteniendo Esta lucha y esta resistencia Desde hace tanto tiempo Muchísimas gracias